...en un nivel que no tiene que ver con los hechos, ni con las conductas, sino que voy a saltar al plano de la filosofía. La angustia existencial es algo que nosotros tenemos porque somos arrojados al mundo. El solo hecho de nacer produce una angustia. Y cada etapa de nuestras vidas produce distintos tipos de angustias. Es decir, la angustia de crecer, la angustia de ser adultos, la angustia de los 40, de los 50, de los 60, de los 80, de los 90, y siempre en el fondo es angustia acerca del origen, angustia acerca del desamparo y angustia acerca de la muerte. Porque finalmente nos es dado una vida a completar. Que en principio, tomando solo el mundo, carecería de sentido. Porque si sabemos que vamos a morir, y si en definitiva no hay otra vida, pareciera que en principio el tiempo... Imagínense usted una cucaracha. La cucaracha no sabe cuándo nace y no sabe cuándo muere. No sabemos si tiene sentido la angustia o alma, porque si es un charlasito le hay que cuidar a la cucaracha. Pero lo cierto es que tiene una menor percepción, una menor intelectualización. Pero ustedes podrían decir que en una cucaracha la verdad es que esta vida es sin sentido. Vida hay, sí. Sentido tiene, no sé, que se le hay que matar a la cucaracha a alguien, no sé. Pero en el hombre, que tiene la conciencia del sí, la angustia existencial la va a acompañar toda su vida y el tema es cómo lo resuelve. Entonces el problema de la filosofía durante años fue el problema del sentido. Y durante el siglo XX fue más. Porque como durante el siglo XX Dios murió. Y también murió la naturaleza en el sentido de algo que nos indicaba lo sobrenatural desde la ciencia, desde la modernidad. Ya la lluvia no es bendición, ya el sol no es energía, ahora empieza a ser todo de nuevo. Ya el relámpago no es señal de nada, pero tampoco existe Dios. La angustia existencial aumenta. También en el siglo XIX, Padre del XX, ahí van a estar en realidad enmarcados los existencialistas que empiezan en mil ocho y pico con Kierkegaard. Pero que va a haber existencialistas, es decir, el problema es de la existencia. El problema es la existencia. Yo creo que cada uno de los alumnos que vienen a este instituto tiene un problema existencial. Porque si no, no sé para qué están con esta loca. Que también tiene un problema existencial. Está claro porque al ser consciente de sí, uno tiene una conciencia existencial. Y la tienen todos. En menor medida o en mayor medida. Con conocimiento filosófico o sin conocimiento a ninguno. Más tranquila, más agudizada. Cuanto más mente hay, más problemas hay. Eso, que la mente es la loca de la casa, esto es cierto. Entonces, yo quisiera unir... Heidegger es básicamente la filosofía de la cuestión del sentido. Y vieron que el Pochag era el último. Ya se tiene que elevar a un nivel místico en el problema del sentido del Dassen, etc. Él no es claramente un existencialista, pero sí, por ejemplo, toda la corriente existencialista del siglo XX se va a dividir entre existencialistas creyentes y existencialistas ateos. Yo pondría en un lugar, a ver, Mayer, en un lugar, el existencialismo nace cristiano. Porque el problema de la libertad, es decir, la condición de la libertad que es propia del judaísmo y del cristianismo plantea necesariamente el problema existencial. Ahora, lo que hacen algunas corrientes emancipadoras es poner en lugar de Dios algo superior. Siempre es algo del orden de lo simbólico, que es el proletariado, que es la sociedad, o que es el placer. Dentro de las corrientes que descreen del sentido, vamos a encontrar, bueno, por un lado, por los existencialistas creyentes, el caso de la obra maestra de Kierkegaard, ¿cuál es? ¿Cómo pudo obedecer Abraham la obediencia supraética, supraética, es decir, por encima de la misma ley de Dios? ¿No? Anda y mata a tu hijo como prueba de obediencia. Esta es una exigencia que se imagina por el libro que yo se los recomiendo, Temor y Temblor, habla de esto. ¿Qué inmensamente libre habrá tenido que ser Abraham para seguir esa voz? Y qué inmensamente esperanzado, además, y confiado en su propio Dios que finalmente la orden iba a ser retirada. Por eso es el padre de la fe. ¿Entienden? Porque sus pruebas son terribles y a partir de ahí Dios le dice no habrá más sacrificio de holocaustos. Ahí termina. Porque en realidad, en vez de el niño muerto, hijo de la promesa, hijo de todo lo que es la frustración mayor, ¿por qué vos me jodiste a mí? Necesite ir, necesite dejar, eso ya lo dimos en Humanismo y Libertad, uno, pero ahora se entiende. Para eso sirve la clase Humanismo y Libertad. Y hasta los otros que están ligados, muchos de nuestra generación, van a estar formados en esta suerte de mezcla entre cientificismo, de que todo se puede resolver contra la razón, por la razón, y que lo que no está probado, lo que no puede ser transmitido como probado, no es razonable y en consecuencia no es ciencia, y en consecuencia que la experiencia no puede ser tomada en cuenta, salvo en algunas ciencias de exámenes, que no puede manifestarse de otra manera, como el psicoanálisis, que es por casos. Y claro, si ustedes ven a hacer que la filosofía es de la angustia existencial, yo me quería matar todos los días, porque uno estaba atado en el no compromiso, porque todo compromiso al no haber Dios era un condicionamiento a tu libertad. y al no sublimar la realidad en otros pensamientos y en otros objetivos, la crudeza es terrible. Y aparece esa angustia existencial terrible que es el sinsentido de la vida. Esto se daba, obviamente, en los sectores intelectuales, en la gran trampa de la mente humana. Pero había muchos que no se preguntaban por esto. Pero hubo muchos siglos en que la vida tenía sentido porque había un más allá. O la vida tenía sentido porque después iba a haber ese famoso paso del que hablaban los egipcios y el lugar de los campos en liceo, que era un poco la amenaza. Como te comportes aquí va a ser tu destino. Y también lo karmático en el budismo, la ley de causa del efecto. Si obrás correctamente podés modificar el karma si no repetía el karma. Cada vez venís peor para parar los karmas anteriores. ¿Se dan cuenta? Todo deambulaba por el obrar correcto. Pero hay un momento en que el libre albedrío, que es el desarrollo de la libertad, de la libertad de todo un pueblo, para que no haya Estado y solo haya... no se necesite el Estado y todos tengamos derechos, que es básicamente la ideología marxista, una sociedad sin clases y sin superestructuras y sin Estado. o el desafío liberal, yo creo que hay un pensador que ya no pone la cuestión. ¿Por qué? Porque si vos encontrás sentido de la vida, sos feliz. Aunque llores. Viste que llorar y sentir es lo mismo. O sea que cuando vos llorás es porque algún sentido hay. Cuando vos reís también hay un sentido. Pero hay más sentido en el dolor, si ustedes ven, que en la risa. Porque de hecho hay personas que hacen chistes todos los días, que yo no los entiendo bien. ¿Viste? Que es como una especie de risa falsa. Pero cuando vos llorás, podés llorar también de alegría, pero en general llorás de dolor. Es decir, una cosa más auténtica que la mera sonrisa. Que es casi una máscara. Donde vos no tenés felicidad de esto si lo tenés. Que generalmente, vi los asesores de imagen. ¿Vieron que están? Digamos algo así como bailar en el barricón. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bárbaro. ¿Cómo estás? Como bailar en el barricón. Todo bárbaro. Yo sé medio por ahí. Mi hermano se caía al país y yo lo llamaba. Y mi hermano decía, ¿cómo estás? Bárbara. Estaba hecha pelota, pero yo, para no tratar de hablar de los demás, siempre estaba bárbara. Y era mentira. Pero no podía transmitir. Entonces, hay un gran filósofo. Yo sostengo muchos debates en la Cámara. Que es del utilitarismo. Que es un filósofo liberal. Jeremías Bentham. Jeremías Bentham. En inglés. Que va a poner el sentido de la vida, no en la felicidad, que se parece a la verdad, que se parece a la belleza del actor. ¿Entendieron? No a la belleza como forma, como pura estética formal, sino a la belleza de la vida en sí. Del acto correcto en sí, etc. Que un poco está el humanismo libertado. Que dice, miren, los hombres buscan la felicidad y por lo tal buscan el placer. Y entonces, esto está ligado fundamentalmente al desarrollo capitalista. Porque vos buscás el placer. Fíjense que el placer es siempre... Son flashes el placer. Porque el problema del placer es que inmediatamente produce insatisfacción. El problema de la belleza es que no produce frustración. Si ustedes están viendo una caída del sol, no se frustran. Porque es retenido en la imagen, en el alma, en el sentido. O algo que conmueve, que también forma parte de la belleza. No porque lo que ella dice, alguien se ocupó de mí, lo que le permitió a ella no veste el dolor del chico, sino la belleza de la situación que tenía que ver con una verdad profunda. Terrible, pero al finalmente bella. Porque era bella. Le dijo, alguien se ocupó de mí. Es decir, para alguien, mi vida tuvo algún sentido. Fíjense que todo es el tema del sentido. Yo he recorrido muchísimas veces las villas. Yo siempre encuentro acá un último chico que me dijo, Carrió, Carrió la droga es el problema del sentido de la vida. ¿Cuál es nuestro sentido de la vida? Entonces vos tenés una categoría que busca el placer. Ahora, cuando algo te da placer, después te da comilona. Viste, yo busco el placer, la comida, preparo, después me llego a comer todo. ¿Está claro? Porque uno es hedonista. No, 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 no te gusta la comida. Ahora, después te das un atracón, te duele el hígado, viste, tenés acidez. Es terrible porque la frustración, después el placer se agota. La condición del placer es su agotamiento. La condición de la belleza, por eso la belleza es clásica, es que siempre queda dándote un sentido. En cambio, vos explicaste una tienda comida. En la edad, después te acordás del dolor de estómago que tuviste. ¿Está claro? Empezaste con un buen champán y terminás amargado por el dolor de cabeza. Bueno, esto finalmente en otros niveles, mucho más grave es la droga. Entonces, hay efectivamente una concepción de la felicidad que tiene con el placer. Y los placeres se obtienen con dinero. Y se obtienen con pequeños placeres. Nosotras las mujeres nos deprimimos, nos compramos algo. Pero en los diez minutos estamos deprimidos igual. ¿Es verdad o no? Porque el problema no lo resolvimos, pero en el medio yo no compro pañuelos. Porque no, o que no me agarren algo con la tarjeta más libre, porque soy capaz de comprar mis ocho zapatos en ese ataque. Pero después, de media hora, sigo teniendo la angustia, porque ya me compré. Los hombres jugarán al fútbol, harán apuestas, jugarán a las cartas, no sé. Pero son cosas que se van agotando. El placer tiene la condición del agotamiento. La belleza tiene la condición de la permanencia y del sentido. Por eso el amor pertenece a la felicidad. Y la relación sexual pertenece pura, sin amor, al placer. La relación sexual sin amor pertenece al mundo del placer. La relación sexual con amor pertenece al mundo de la felicidad. Ahora, el problema de Vendor es que identifica la felicidad por el placer. Yo creo que tenemos una sociedad entera, no dividida en categorías sociales como se supone, porque finalmente las clases dominantes impregnan el sentido o el significado de la palabra felicidad a todas las clases. Por algo hay superestructuras. Y la televisión finalmente oye la superestructura cultural más impresionante para decirte que la vida es placer. Entonces, todos buscan el placer. Y el placer no soluciona la costa de existencia, sino que le agrava. Y esto en la droga va matando. Porque hay un momento, sobre todo en estructuras más débiles de personalidad, porque nosotros tendríamos a defendernos de estas cosas, pero en estructuras más débiles de personalidad, puede darse por dos casos, porque es muy difícil vivir. Porque, muchachos, es muy difícil vivir. Y es muy difícil vivir, a mí no me gusta esta calificación, porque de nuevo divide por el dinero, entre ricos y pobres. Es difícil vivir para los ricos y para los noves. En este mundo es muy difícil vivir. Porque el concepto mismo de felicidad está tergiversado en términos de que yo tengo que llenar un tiempo, que es una ficción, de placer, como si esto fuera la felicidad. Hay una sustitución falaz, falsa, decadente, del placer. Hay un tango, que lo canta la charla, ¿se acuerdan? Pero no la traje, porque la pierna y la pierna. ¿Qué dice un semejante de la diablante? Dios lo ha secuestrado, hoy ya nadie paga su rescate, vení, charlemos. La relación con el semejante. Decí que para mí y para vos todavía viene bien y el mal en mal. Es un canto desesperado. Pero escúchenlo a ese tango de la diablante, ¿por qué hay problema del mundo? ¿Eh? A un semejante. ¿Sabes? En todos los niveles hay una búsqueda de placer que se identifica con la felicidad. Y ahí no está. Entonces vos podés llegar o porque buscás el placer simplemente porque lo buscás. Para ser el más vivo, para ser el más feliz, para ser el más macho, para ser la más linda. Para ser más libre. Es un problema de moda, ¿eh? Y también es un problema de moda en los sectores pobres. Porque yo he estado con chicos recuperados del parco de nueve años diciéndome yo quería ser el macho del barrio. Ese chico no tenía problema de vínculo, no tenía problema de sentido de la vida. Tenía, era aspiracional lo de él. Él quería ser como el más macho del barrio. Y el macho del barrio se drogaba. Entonces él se tenía que drogar para ser como el macho del barrio. Miren. Y fueron diálogos míos con ellos. No estoy transfiriendo. En otros casos, no es por eso. Fíjate que las modas te llevan a un montón de lugares. No nos ha llevado a todos los que estamos acá las modas a lugares equivocados. Porque tenías que ser como el otro. Porque tenías... No sé, a veces no. ¿Te acuerdas que a veces se tomaba el whisky? Ay, era horrible el whisky, pero nosotros tomábamos el whisky. Tomábamos, a mí me quedó el cigarrillo. Entonces, uno hace porque hay cosas que te llevan a hacer esto. pero de alguna manera vos en el medio con cosas constituidas vas sintiendo que la verdad es otra. Que la verdad está en lo que tenés, que la verdad está en el ejemplo de la familia, que la verdad está en las cosas simples de la vida. Es un proceso hasta que vos vas decantando. Algunos nacen ya con ese don de no equivocarse. La verdad que la mayoría nacemos equivocando. yo creo que la vida es caerse y levantarse como cuando aprendemos a caminar. Ahora, esto es en una categoría. El problema es cuando vos volvés y no hay familia. Puede no haber familia en la villa, pero no hay familia tampoco. De hecho, a mí mismo me pasa. Digo, no hay familias estructuradas como antes. Vos no volvés a un hogar. Cuando digo hogar, no digo estructuradas nuclearmente, hombres, mujeres. Está, digo, a un lugar de seguridad. A un útero. Que puede ser de mujer, que puede ser de hombres, que puede ser de tías, que puede ser de abuelos, que puede ser de gente que está con ACV sentada, pero que está. Hay un lugar en el mundo. Esa dificultad para la vida te lleva a hacerte fuerte de alguna manera, aunque sea por un instante. Hay débiles para la vida, débiles estructurales, o por traumas originales o por debilidades psíquicas normales. Hay personas más débiles que no pueden sublimar la realidad. Que la ven directa. A ver, la mirada no frívola, que no le pueden encontrar una especie de relato, que no pueden tener una mirada. Hay algunos que miran sin ver y hay otros que miran viendo. Cuando miran viendo es terrible. Es terrible. La frivolidad en todo caso es una forma que acudimos incluso lo que miramos viendo para distraer y para no matarte, para no sublimar porque si no el mundo se te viene encima todos los días. Piensen ustedes los migrantes que se están muriendo, piensen esos campos de refugiados, piensen la villa en la 1114, piensen la lluvia en el litoral mojándose todo. Ahora, si vos podés pensar, a mí me pasó. Yo llego a un momento que en el año 1997 que entré en una crisis depresiva, ahora tengo un poco de depresión, pero ya estoy saliendo o voy a salir porque la no sublimación a mí me mostró una argentina que yo no había visto nunca desde el Congreso y era tal mi depresión que me broté, para el justo se había muerto con mi hermano, pero la historia pasaba y yo no tenía mecanismos para mejorar. Él solo me ayudó bastante. Después de usted, la grande depresión no era que él solo, el mío solo me ayudó a solucionar ese problema de enojo, de deber de manera objetiva las cosas. Entonces, hay personas más débiles que otras. y cuando vos en esa debilidad no tenés soporte y aunque lo tengas no lo ves, vos podés querer irte. Porque vos querés irte porque no tenés lugar. Como no tenés lugar, querés irte a otro lugar. Ese problema puede ser imaginario porque en realidad vos tenés lugar. Lo que pasa es que no lo podés visualizar. No podés mirarte en un lugar. Tenés lugar. Este es un problema psicológico. Pero hay veces que realmente no tenés lugar. Bueno, pero fíjate que vos dijiste yo quería volver y que ¿dónde querés volver? Al vientre meternos. Claro, pero digo, hay otro que objetivamente no tiene lugar. Porque entran a la casa y hay violencia, porque entran a la casa y no hay comida, porque entran a la casa y no hay lugar físico. No hay lugar. Y allá en la esquina alguien te propone, aunque sea transitoriamente, el placer de olvidarte de vos mismo y de ser otro mirando una realidad sublimada. vos sabés que después te viene la frustración y que cada vez es más grande y que cada vez es mayor la caída y que la muerte está cerca. Pero como vos sin sublimar, sin la droga, vos ves, no tenés lugar. No tenés lugar. O imaginario o real, pero no lo tenés. Vos en paz, en poqueda del placer que te dé un sentido falsificado tuyo. O la muerte mi. O la muerte mi. Porque vos en la falsificación de cualquier tipo te encontrás con tu muerte. Pero siempre te encontrás con tu muerte, no con la física. Por eso hay tantos muertos vivos. Cuando vos falsificás tu ser para parecer al costapuerto y cuando vos realmente querés salir o querés ya les digo es por probar, por experimentar con el sentido utilitario que era mía venta, no, por la razón obvia, existencial de lo que somos. La conciencia de sí es terrible en el sentido de lo que plantean las compañeras que estábamos hablando acá. ¿Cómo? ¿Cómo ayudar? ¿Ustedes saben? Yo les voy a hacer la confesión. Yo decía yo no ayudo porque yo muchas veces me pregunto yo me tengo que meter ahí a ayudar. Ahora, si yo me llego a ayudar ahí, yo ayudo ahí pero no ayudo en lo superestructural. En algún lugar yo me tengo que quedar porque todo lo puedo. O me quedo a ayudar a una familia o a todo un grupo de personas o pienso en lo macro y lo otro me da culpa. Y no es que no estoy en la calle pero lo otro me da culpa y la frustración de esto es terrible. Aunque ahora tengo la frustración de lo que no se evitó. Mi depresión tiene que ver porque no la evitaron. Vieron que todo el mundo está contento porque pasan cosas que además hace tantos años y me dicen Lilita debe estar contenta y no estoy definida porque si esto que estaba todo escrito hace ocho años se lo callaron desde la nación Clarín la política y los empresarios porque hacían negocios este festejo más que un festejo es un requiero. Una enorme es una situación histórica y que los tenés que empujar como le dije voy contra vos voy contra Angelici voy contra Comodoro voy contra todo y salí y a una le dije me encadema como creen que estoy loca y le prepárenme el lugar porque me encadema se imaginan yo encadenada de lo más yo no voy a hacer un discurso ¿está claro? porque no está la justicia para eso pero encadenarme ahí sentada a más de caso vamos a tener que llevar a hamburguesa a sangre o cosas a mi porque no se me hambre no voy a pasar entonces ¿qué quiere decir? el problema son los superfluos hasta hace unos años decíamos que los superfluos eran solo los que no tenían trabajo yo creo que nosotros nos estamos moviendo superfluos en el engranaje en el engranaje del crimen transnacional en el engranaje de la salud convertida en negocio en negocio en laboratorio y en laboratorio en droga de diseño para matar y en farmacias de liberio yo creo que hay categorías enteras sociales que no se dividen por el dinero que estamos siendo superfluos salvo para los adictos ¿a qué? al dinero pareciera ser que ellos son los únicos necesarios ahora el dinero es un papel que no tiene por detrás un verdadero valor sino está una humanidad productiva para la felicidad atrás es un papel se puede llamar todo el dinero y los lingotes de oro ¿qué miércoles son? sino algo totalmente simbólico mañana decido que ese símbolo está en la chatarra y la es la chatarra ¿entendieron? es la escasez una ridiculez total una cosa de piedra sea el valor pero es lo simbólico entonces el problema que tenemos nosotros en relación a los superfluos es lo simbólico ahora los negocios son negocios y el negocio de la industria cultural es un negocio hay una industria había una cultura ligada a la industria que fomentaba el romanticismo es decir el chapeo ¿se entienden lo que es el chapeo? los chicos no saben a vos te ponían la música bailada y de repente venía el bolero a la musicaca el chapeo ¿no le cayó? claro entonces era el contacto humano chapar el chapeo yo lo metí como el chapar un mano pero no un chapeo efectivo pero vos tenías un contacto hasta que la música impidió el contacto yo no te estoy hablando del contacto la identificación con el otro en el sentido de la piel del otro del corazón del otro de la voz del otro y en consecuencia esto el celular peor yo yo pero yo me enojo con mi jefe ahí de custodia porque están ahí esperando y llaman y ya llegamos y ya no llegamos y yo no puedo rezar no puedo pensar porque por rato no me parece claro los pitos de los celulares son una cosa terrible es un avance de lo primitivo porque ustedes se imaginan que esa música puede ser buena muchas cosas mucho bancofondo etcétera pero en el contexto de una mega fiesta es un negocio ahora no es un negocio para el chápeo es un negocio para el consumo de drogas pero es que la desconexión te lleva el consumo claro porque estás solo en la tenera pero si vos te estás besando con un tipo y estás enamorada y salís ¿para qué necesitas cocaína? escuchá y si vos estás desarrollando yo estoy llevando para cocaína destruyo el mundo ¿entendés? porque necesito con la energía que uno tiene por el sentido ¿para qué? yo creo que vuelo destruyo todo que se yo que super para mi que super ¿entiendes? porque uno encuentra sentido la pequeña las grandes cosas las flores que se yo cuando uno encuentra sentido a todo es muy difícil tener que buscar sentido a través de una sustitución pero cuando vos perdiste el sentido porque te dijeron que el sentido y la felicidad no están relacionados al detalle y al otro al detalle y al otro digo que el detalle es lo más porque la vida es una cuestión de detalles es un gesto es una flor es esa frase es total de adivinar hasta el llastre hasta los velorios porque por lo menos el muerto sabe que alguna vez lo quisiste hay tipos que creen que no lo quisiste nunca por lo menos antes de morirse la gente es buena porque por lo menos dicen mirá vinieron yo creo que no sabés si quieren por la herencia o por otra cosa pero en definitiva vos te estás al lado de gente hasta los velorios ¿viste? como lo hacen las sociedades más sabias los velorios también son un canto a la vida y al sentido circular de la vida y a la flor etcétera pero cuando a vos te dijeron en una cultura que la felicidad está ligada al placer el problema es el hedonismo y cuando además vos no podés acceder a esa cultura les juro que hoy se accede a una falsificación de una cultura también falsificada como vimos en la clase anterior finalmente el modelo de Valentino lo encontrás en la salada solo basta esperar seis meses y tener mejor peor hechura pero cuando nos compramos un vacuo o sea yo dije de comprar porque después me di cuenta que era trabajo esclavo entonces cuando compro una cartera y ahí me agarra todo pero resulta que todo el trabajo esclavo y si no hay trabajo no hay la gente no come es un terrible dilema el que tiene y los veganos nos van a llenar de vacas y nos vamos a hacer que se con las vacas no van a dominar las vacas no hay con las vacas entonces estamos en unos días pero además viene el cambio climático entonces digo este es el problema central ahora todos sabían todos saben hace mucho tiempo que esas mega fiestas son para consumir lo sabe la municipalidad y es responsable el señor Larreta se llame Larreta se llame qué sé yo CA se llame cómo se llame lo sabe la fuerza de seguridad lo sabe prefectura lo sabe el juzgado cuyo secretario cuando prefectura va a decir cómo organizamos dijo evite la comercialización pero deje que los chicos disfruten en paz ¿qué es esto sin una habitación? en los jóvenes las de entonces total un rato de placer no se le quita a nadie ahora el negocio del que organizó la fiesta y de los organizadores y el de los dueños y el de los concesionarios es sea quien sea mi amiga ¿entendieron o no? sea quien sea tienen que ir presos porque no podían desconocer porque cuando vos haces esto no podés desconocer o si desconocés tenés el deber de haber sabido que ahí no vale ni siquiera la cocaína sino la droga de diseño para la música electrónica yo que no entendía nada de nada lo entendía en el año 97 cuando son sin drogas que era la entrada del éxtasis que en ese momento venía de Italia de la camorra de Julián y de Cópula y el tema del agua bueno en ese momento en el sol sin drogas en el 2007 ECO te explicó su producción en el noviembre y esto yo lo tuve en mis manos ustedes no saben que una vieja diputada me quería coinear le decían vos que trabajás contra la ruta de Marta Té que después no sé qué cosa hizo una cosa terrible que había una noventa ahí que encima decía vos fuiste mi profesora sos mi maestra yo no sé qué cosa broma yo no estuve nada en una fealtura entonces esto se sabe hace por lo menos que yo lo sé que soy provinciana gorda periférica aborigen todo lo que usted quiera que venía de Chaco lo sé del año 97 y no lo saben los que producen no dilitanos pero también lo sabe la sociedad también lo saben los padres y los pibes y también lo saben los chicos y también lo saben los jóvenes y también lo permiten lo consienten que también son adultos está claro porque vos no podés ver que el otro se muere y decir mira yo no me drogo y voy a ver música electrónica está bien está bárbaro ahora vos no podés ir a una mega fiesta donde sabés que otros se mueren simplemente porque son más débiles que vos simplemente porque vos podés ir a una matanza sobre todo el que está más consciente fíjense el que es más consciente de sí el que no se metería tiene una responsabilidad por omisión más grande claro porque lo sabe igual yo les voy a ahora después ustedes me hacen las preguntas les voy a dar la tesis central de Anna Arendt porque nunca más que hoy ahora entendí el nombre del instituto entendí lo que es estas son cosas donde lo imposible es posible en el peor sentido de la palabra no como sueño sino como tragedia díganme nosotros podíamos pensar que en una ciudad como Buenos Aires o Rosario o Córdoba o Resistencia o Corrientes hubiera mega fiestas donde un hijo fuera y te devolviera muerto explotado el corazón por drogas vos podías pensar que venían hijos borrachos porque yo un juez de padre si hay un carrió no viene más era todo mi prima está de la madrugada pero vos podés pensar nadie llegaba muerto ¿se entienden? había una pelea un tocaso algo ¿ustedes querían pensar que chicos que tomen dos pastillas terminen explotados? ¿ustedes pueden pensar lo que ayer pasó y acá hay una madre por eso con las bengalas? y yo creo que esto tiene que ser tomado con un llamado a la atención caigan ¿quién caiga? muchachos porque este país está para ser limpiado y no para cobijar no importa si son K o sobrecambiemos pero el principio de la responsabilidad estatal tiene que estar y yo iba a distinguir dos cosas porque quiero reivindicar por último a la ministra de no sé cuántas veces lo voy a hacer en el acto del otro día el acto porque no tuvimos oportunidad fue la estrategia más inteligente que un ministro de seguridad pudo tener frente a la necesidad de un muerto que quiere la campora nosotros evitamos que hayan muertos había gente con punta de lanza muchachos que querían policías muertos que querían de los pobres últimos que venían en los colectivos muertos bueno no hubo muertos hubo la ridiculez de un discurso frente a tribunales de una persona que ya no puede caminar por la calle pero si no puede por la calle yo dije yo siempre decía a la casa una amiga cuando ya nadie me quiera lo junto a todos ustedes y le hablo desde el balcón y esto es lo que hizo Cristina cuando ya nadie me quiera lo junto a todos ustedes y le hablo desde el balcón el único problema es que como ya la casa rosada está queda usó Comodoro Pino un camión bastante degradante está acá pero lo que quiero decir es eso entonces me parece que esto es un tiempo muy difícil en el mundo y estén atentos no sean cómplices de nada ayuden en lo que puedan yo siempre tuve la idea de mi te voy a hablar de mi libro sobre educación porque en realidad llevarlos a otros lugares es mostrarles que hay un mundo verdadero posible pero cuando la escuela se convirtió en negocio cayó la escuela pública y entonces cayó la posibilidad de ese intercambio donde lo que vivía el otro era posible con el esfuerzo donde había el intercambio del ejemplo y del no ejemplo y donde uno cuando tenía una enfermedad iba a ir a un hospital público salvo que no quisiera esperar entonces iba a ir a un sanatorio privado pero cuando todos se ponen a hacer negocio los aulares públicos están vacíos vacíos están los maestros y vacíos están los alumnos e impotentes están los que quieren hacer porque finalmente vos puedes llevar una, dos, tres veces pero él vuelve a ese lugar pero al menos hiciste algo que él ya sabe que hay otro lugar que puede caminar y que lo puede buscar porque si no es todo ficción ahora hay dos ficciones farsantes la de la villa y la de Cante no le incentiva vivir en el Cante yo también vivo en el Cante ¿te entienden? sino de no salir a la calle y esto tiene que ser una lección para todos para todos porque la calle es el intercambio por eso hay que retomar todos pero hay que retomar todos la calle esto supone por parte del Estado un Estado que deje de ser cómplice es parte del delito ahora el problema de la Argentina es que los gobiernos y ya gran parte del Estado es parte del crimen organizado se los digo con todas las letras que es el problema que le expliqué de Gápolis de la Camorra cuando tomaba los municipios y que tienen la mayoría de votos ¿saben por qué? porque reparten dinero muchachos y las sociedades donde hay narcotráfico mejoran económicamente la gente se cae porque es mucho más fácil y se gana más siendo dealer que trabajando y estudiando esta es la economía ¿cuánto vale un chico vendido para venta de órganos? entre 5.000 y 10.000 dólares de pobres ¿cuánto es un salario mínimo? ¿cuánto sale un chico expuesto a la pedofilia? pero también el que compra la pedofilia el que compra el bollerismo de la pedofilia ¿se dan cuenta? entonces todos y algunas mentes somos parte de un mundo inenarrable como ese mundo real es inenarrable huyamos no conciencia de si luchemos y no nos plantemos cosas imposibles porque miren hay una todos estos días dice ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? yo le digo hacer lo correcto y deja a la providencia el resto hace todo lo correcto que puedas pero no desesperes todo está en el infinito lo que puedas dejar la providencia o hace todo lo que puedas hacer pero lo que no puedas hacer no hagas lo incorrecto este es el mejor ejemplo de Ollarvide yo no discuto que Ollarvide se vaya o se quede porque todos estamos de acuerdo en que si vaya yo discuto con Macri que es lo correcto y yo creo que lo correcto te lleva a lo mejor y que el atajo se te vuelve contra vos por la ley del karma o por la que ustedes quieran o por la ley de Dios o por la ley de la humanidad o la que ustedes se les ocurra ¿se dan cuenta lo que es? entonces los medios son los fines el cómo el procedimiento de cada uno lucha en otro lugar estamos creando con la gobernadora los centros de rehabilitación pero hay que encontrar enormes espacios de contención donde los chicos puedan decir se ocupó de mí no me disciplinó se ocupó de mí me mostró otro lugar no me encerró ahora ¿tenemos todavía conciencia? yo creo que como sociedad sí tenemos conciencia tenemos una brecha acá ¿no? un agujero que es un poco lo que dijimos la verdad que el otro día la reunión tuvo para la ujera fue brutal porque le pidió que saliera un montón de medidas sociales y había estaban todos y lo logramos acá hay un bache ¿entendieron? ahí va a estar muy bien pero acá hay un bache donde se discute la impunidad pero a lo grande por mi obra porque si no llegamos todo suavecito a un pacto de impunidad mayor cuando se discute la impunidad en cualquier país del mundo se discute la gobernabilidad y si tenés un contexto social difícil se discute esa es la curia lo vamos a pasar lo vamos a pasar recen recen y el que no sabe rezar concentrese en cualquier cosa el que no sabe rezar está porque son dos meses porque son los dos meses de los efectos y de las consecuencias y el crédito internacional es enorme para poder hacer un acuerdo que no pague los costos ahora yo también le digo la fiesta se paga entonces ahí yo quiero hablar de una conciencia colectiva yo no creo que todos somos facilistas creo que las clases sociales no tienen conciencia de su responsabilidad pero yo creo que las clases pobres tampoco tienen conciencia de su responsabilidad digo en una parte porque cuando vos no trabajás pudiendo esforzarte vos también sos responsable o te tutelar mira lo que dijo lo que dijo lo que dijo la pobre vicepresidenta se la perdona porque porque Gabriela porque la verdad que la gente había gente normal ¿te es lo mismo? yo creo que en realidad todos somos bastante anormales ¿no? y gracias a Dios somos anormales porque si todos fuéramos normales ya que todos soldaditos que ni pensaría no sé era gente normal o sea eran los chicos los chicos de la vida no son totalmente normales hasta que consumen Paco ¿entienden? de ahí se enferman quiso decir que podría ser claro quiso le sale a mi mamá le sale pero también sale lo otro pobre los pobres no sé hay pobres que son víctimas se transformaron en víctimas tienen que volver a ser seres humanos y hay resiliencia y hay responsabilidad pero pobre los pobres a medida esa cuestión tutelar es terrible también porque hay una madre y un padre y yo he estado en la villa la madre labura poco locas los hombres es cierto que tienen un problema pero viste yo vivo en el norte a mí no me jode hay muchos que les gusta tomar bate todo el día pero yo a mi padre que les gustaba la boda entonces digo la conciencia de sí las responsabilidades son de todos yo quiero que ustedes entiendan que las responsabilidades son mayores cuanto mayores responsabilidades por privilegios y por derechos y por esfuerzos has tenido en la vida no es que esto fue mi esfuerzo y es todo para mí no porque en ese esfuerzo hubo gracia hubo don hubo ayuda hubo un montón de cosas y lo que vos tenés es para darlo no es para retenerlo si no te vas a morir con el estómago cuando lo das recién te pertenece no, no, no te pertenece nada ni la seguiste porque cuando te morís se va entonces nada no nos pertenecemos somos pero no nos pertenecemos está claro esa cosa de individualismo la posesión también está horrible yo vendo mi órgano porque soy yo está yo hago esto le quito la oreja porque soy yo yo me tatuá usted después de hacer un viejo yo no sé cómo va a ser a contarse con esta chica toda tatuada 40 años la vieja le voy a avisar que se cae todo yo te imagino un superman por acá bueno pero es verdad eso es que eso es que terminamos la mesa entonces creo que es esta cuestión que me parece que todos nosotros y lo que podemos hacer en este hay mucha gente que hoy está padeciendo el pago de sus hijos que los mata yo estoy para hacer una denuncia por penocidio yo voy a hacer una denuncia por penocidio por el pago porque está dirigido a los pobres para matar a los pobres porque no los puede sostener el sistema de seguridad social a los subpartes y por reacerla de un genocidio me dirán que estoy loca pero total dentro de 20 años 10 años va a haber responsables y culpables de un genocidio pero mientras tanto ahora vieron como en lo otro lo otro es al placer muchachos o de realidad estructural del carácter un mundo tan terrible también es muy difícil de enfrentar para muchos jóvenes y a veces la plata es un castigo porque te vas accediendo mucho más rápido a cosas que no tenés madurez para acceder y a veces los padres y la mayoría de los padres yo lo he visto usan a los hijos sobre todo del poder y del dinero fácil usan a los hijos para demostrar su propio dinero creo que el tipo que le compra el motivo a la mujer es 35 mil euros para decir mirá que poderoso que soy yo bueno la proyección del perdón del elemento masculino es el auto entonces por eso uno le compra la Ferrari al otro que la Ferrari es como una proyección así terrible pero termina compreso por la proyección esa que finalmente también está falsificada yo prefiero mi autito de Guad Guad conclusión nosotros lo que tenemos que hacer es redes acerca de la conciencia sí y preguntarnos por el sentido porque yo tantos años hablé la prohibición ahora yo voy a hablar del sentido ¿qué sentido tiene robar? díganme porque yo creo que tenemos que empezar a dar vuelta a la cosa en vez de enojarse en las redes qué sentido tiene robar miren a la sal miren a la hija miren a la mujer que se mete en el hijo qué sentido tiene robar miren a Máximo que termina preso ¿entienden? qué sentido tiene robar qué sentido tiene mentir en las propias relaciones ¿cuál es el sentido? ¿qué sentido tiene aparentar? cuando nosotros en vez de formular no tenemos que aparentar hay que empezar a preguntarle ¿cuál es el sentido? ¿y saben qué último pregunta? ¿cuál es el sentido de querer todo y del placer instantáneo? ¿cuál? si te genera frustración o te convirtió en un adicto al sexo o al dinero o a lo que sea pero sos un adicto con lo cual sos dependiente de lo otro yo creo que eso sí podemos hacer yo todavía no pude hablar con el ministro porque todavía no se abajó yo no adoro este balcita pero está el tinto yo espero yo espero seis meses después todo sea baja como todo pero este es el proyecto de una reforma curricular en serio este es el proyecto ¿cuál es el sentido de saber matemática? poder razonar ¿cuál es el sentido de la historia de las creencias? poder estudiar las historias del sentido de la vida ¿cuál es el sentido de la historia? el sentido de la memoria del aprendizaje de tu propia memoria y de la memoria de otro que te enseña por lo menos a no empezar desde cero en un mundo que no conoces lo que pasa que y esto va a tu pregunta la escuela se ha convertido en un lugar que no da sentido porque el que menos tiene sentido de sí de para qué está es el nuestro en su inmensa mayoría ahora ¿esto qué cambia? si vos cambias dos cambias la escuela esto es para que no se desanimen ¿no? dos uno un director bueno o una directora está una mística uno cambia la escuela uno puede cambiar una familia uno puede cambiar esto mucho y cada es de a uno puede cambiar un lugar lo único que no pueden admitir es el sentido de frustración permanente yo le entré al juzgado ayer no sé qué dijo yo le dije ayer y una de las chicas obviamente muchísima gente que está en la justicia y que yo estuve en la justicia uno va por la justicia y se les hace como una cosa imposible que se les tira encima cuando ve las complicidades cuando ve los enroques esto lo que ve la miente que yo entro es que soy como una proce yo no soy de mierda pero yo voy a levantar la remera y se deprimen yo me sentía famosa en la convención constituyente me agarró el ataque egocéntrico me fui me desnudé me deprimí porque lo había tenido hace tres meses recé el padre nuestro no era creyente y me abajé pero para esos chicos claro uno fue profesor universitario etcétera etcétera uno yo le dije ¿sabés qué? y con eso me gustaría tener la clase si la verdad fuera fácil y si el sentido de la vida fuera fácil la vida no tendría sentido gracias gracias gracias